Ahora, Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. ¡Defendemos España! ¡Defendemos nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria, y murió en una invitación miserable de la seguridad social! ¡Ahí murió nuestro caudillo! ¡Y ellos cómo viven, cómo están! ¡Nuestro caudillo cómo vivía! ¡Y ellos en palacios! ¡Ahí está Carrero Blanco, en una casa corriente y vulgar! ¡Y estos señores dónde viven! ¡En el palacio de la Moncloa, con un gasto enorme! ¡Carrero Blanco cómo murió en un coche! ¡Y estos señores todo qué! ¡Helicópteros movilizando la aviación! ¡Señores! ¡Nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Somos católicos, apostólicos romanos! ¡Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre! ¡Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará!